Maricale, la consentida Si te vas tratando de olvidarme No podrás borrarme de tu mente No se olvida así tan fácilmente A un cariño que te ama de verdad Yo sé que tú vas a venir implorando mis besos Porque el cariño de las dos es un cariño eterno Ah, yo tengo mi corazón sediento De tus besos y de tu dulce amor Yo sé que tú vas a venir implorando mis besos Porque el cariño de las dos es un cariño eterno Ah, yo tengo mi corazón sediento De tus besos y de tu dulce amor Desde Nueva York, con mucho amor Para mi Ecuador querido, te canta Maricale, la consentida Maricale, la consentida No te vas tratando de olvidarme No podrás borrarme de tu mente No se olvida así tan fácilmente A un cariño que te ama de verdad Yo sé que tú vas a venir implorando mis besos Porque el cariño de las dos es un cariño eterno Ah, yo tengo mi corazón sediento De tus besos y de tu dulce amor De tus besos y de tu dulce amor De tus besos y de tu dulce amor De tus besos y de tu dulce amor